¿Has añadido o instalado más fuentes a tu sistema operativo y no te han gustado o te pasa un error como este? Enseguida te digo cómo puedes desinstalar estas fuentes de tu sistema operativo. Si tienes este mismo error con algunas fuentes en tu sistema operativo y las vas a desinstalar, vas a hacer lo siguiente. Te vas a dirigir al cuadro de búsqueda junto al botón de inicio y vas a escribir panel de control. Abrimos el panel de control. En el cuadro de búsqueda de panel de control vamos a escribir fuente. Y vamos a seleccionar la opción que dice obtener una vista previa, eliminar o mostrar y ocultar fuentes. Para esto ya debes de tener identificada la letra que vas a eliminar y la puedes buscar manualmente aquí o también puedes buscarla por su nombre en este recuadro. En mi equipo la que está marcando error es esta fuente, la selecciono y pulso eliminar. De esta manera ya se ha eliminado del sistema. Por lo general no es necesario cerrar la aplicación que estás utilizando ni reiniciar el sistema. Basta con que vayas al menú de fuentes o de caracteres y en este momento ya ha desaparecido de este menú. De esta manera es como puedes eliminar una fuente si te está causando algún error al momento de trabajar o sencillamente si no te ha gustado. Ojalá que este tutorial te sea de utilidad. Si así fue no olvides suscribirte a este canal, pulsar me gusta en este video. También puedes buscarme en otras plataformas como Tecnología Fácil. Yo te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo video.